El tema de la crisis política y de la situación militar en la frontera venezolana, la situación humanitaria en la frontera venezolana, generando muchísima inquietud. Todo el tema económico, un dólar ya cuesta dos millones, casi dos millones y medio de bolívares. Nuestra moneda destruida por un régimen que se dice a sí mismo bolivariano. Bueno, todo eso en marcha en los procesos informativos. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo gárgaras con el 11, 12 y 13 de abril. Es patético, patético. El procedimiento de enajenación de la realidad, de huida de la realidad, desde el pasado domingo con la locución del señor Maduro hasta ayer con el programa de televisión del señor Cabello. Es interesante. Yo creo que estos señores necesitan terapia de verdad. Esta forma de huir de la realidad, de enmascarar la realidad, bueno, por la vida de curiosas efemérides y de disfrazar la historia es realmente lamentable y más allá del tema político. O sea, no es un asunto de que una oposición tenga siempre que estar diciendo que el gobierno es torpe, malo, bruto o ineficiente. No, chicos, es un tema concreto que tiene que ver con la atención a la crisis real que ocurre en este tiempo real. O sea, cuando tienes este drama con el tema de las vacunas, cuando tienes este drama con el tema de la infraestructura hospitalaria, cuando tienes este drama de venezolanos buscando en cada madrugada una bombona de oxígeno, una mascarilla, un manómetro para tratar de que el ser querido respire un día más. Cuando Venezuela esté en eso, estos tipos están, repito, haciendo gárgaras y abluciones con sus recuerdos disfrazados sobre unos hechos del año de hace 19 años. Bueno, en todo caso, esa es la realidad y la realidad tiende a ser incluso más preocupante porque la gente que sí está trabajando por la ciudadanía, la gente que sí está trabajando al lado de las víctimas, la gente que sí está buscando desesperadamente recursos con que apoyar a los venezolanos en situación desesperada, es decir, los trabajadores humanitarios, las organizaciones de desarrollo social, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales siguen siendo objeto de una agresión sistemática por parte de un régimen que, para decirlo en venezolano, ni lava ni presta la batea, es decir, ni ayuda a la gente, ni permite que otros lo hagan. Bueno, ya tenemos un largo historial de este tipo de agresiones, tenemos la situación que se produjo con los comedores populares, los comedores infantiles de Caracas Mi Convive, sabemos lo que ocurrió también con Convite, esta organización especializada en el apoyo a los adultos mayores, que fue allá nada y su director, Luis Francisco Cabeza, fue llevado a declarar ante el FAES, sabemos también del allanamiento que se perpetró contra Acción Solidaria, la organización que fundó y dirige Feliciano Reina, que lo que hace es darle medicinas a quien las necesita, recordamos como incluso esta cosa vergonzosa, prepara familia o no una ONG que lo que hace es ayudar a los niños del hospital de niños JM de los Ríos y a sus madres, este fue también objeto primero de una invasión y luego dio un allanamiento. Bueno, todo esto hasta que llegamos a lo que ocurrió con Azul Positivo, estos cinco trabajadores humanitarios del Estado Zulia que participaban de un programa de transferencia de recursos de Naciones Unidas, dándole dinero a familias afectadas por el VIH en sectores pobres de Maracaibo para que pudieran comprar su tratamiento y para que pudieran alimentarse porque tratamiento sin comida es igual a nada. Bueno, se los llevaron presos. Eso cambió para mal el panorama. Después los liberaron, pero los procesos siguen abiertos. Y hablando de procesos, entonces en ese contexto surge una providencia administrativa, es decir, una norma sublegal que obligaría a las organizaciones no gubernamentales a inscribirse en un registro ante el régimen, ante el gobierno y a mostrar a ese órgano tanto sus fuentes de financiamiento como los beneficiarios de su trabajo. Explico lo siguiente para que quede muy claro que no se trata de ningún tipo de fuero o privilegio que estén pidiendo las ONG. La inmensa mayoría de las ONG que han podido registrarse, hay que decirlo así, que han podido registrarse porque desde hace ya bastante tiempo, desde hace años, los registros no procesan las solicitudes de registro de organizaciones no gubernamentales y ni siquiera las actualizaciones de sus estatutos de fundación, sus documentos de registro inicial, pero las que se han podido registrar son organizaciones, bueno, que cumplen con sus normas y rinden sus cuentas, este, y cotizan ante los organismos que tienen que cotizar, etcétera. Sin embargo, esta providencia administrativa en el marco de una llamada ley contra el terrorismo y el financiamiento de no sé qué cosa y bla, 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 estaría pretendiendo que las ONG, las organizaciones no gubernamentales le digan al gobierno el nombre de sus beneficiarios, de las personas para las cuales y por las cuales trabajan. Explico lo siguiente. Si una ONG especializada en derechos humanos, por ejemplo, provea, recibe denuncias de víctimas de maltrato policial, de abuso policial, de matraca, de extorsión por parte de agentes del Estado. ¿Usted cree que sea ético? Que venga, provea y llame al Estado y le diga, ah, mira, por cierto, aquí está fulano y fulano denunciando que estos policías los están amenazando, que éste lo está extorsionando, que aquel está quitando dinero, que aquel fiscal es corrupto, que aquel policía es un jefe de banda. Bueno, señores, si eso llegara a ocurrir, la persona que hace la denuncia, para decirlo elegantemente, vería comprometida su seguridad. Es decir, podría aparecer con un mosquero en la boca en cualquier momento. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tamaño de la gravedad de lo que está ocurriendo, de este nuevo zarpazo contra el derecho constitucional a la libre asociación y a la libre expresión del pensamiento. Los colegas de Crónica 1 realizaron un trabajo que dice así. ¿Cuál es el alcance de la resolución que obliga a las ONG a registrarse ante el gobierno? Los intentos de las autoridades por controlar a la sociedad civil organizada no cesan y la última medida es la creación de un registro al amparo de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Venezuela garantiza el trabajo de las personas dedicadas a la promoción y protección de derechos humanos, otorgando las condiciones necesarias para que estos realicen libremente sus actividades. Con estas palabras, el canciller Jorge Arreaza pretendió negarle a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, que el gobierno de Maduro mantenga una campaña de asedio y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, las sospechas en relación con la sinceridad de las afirmaciones del funcionario, contenidas en una carta emitida en febrero pasado, quedaron corroboradas con la providencia número 001-2021, dictada por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento, la cual abre las puertas de control de las organizaciones civiles y sin fines de lucro, uno de los pocos espacios no dominados por el Ejecutivo. A continuación, Crónica 1 ahonde los aspectos más relevantes de la resolución gubernamental. Primero, ¿qué establece la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo? El texto, en su artículo 1, crea el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento. Lo primero es la creación de ese registro. 2. ¿Quiénes son los sujetos obligados que deberían registrarse? El artículo 2 del texto señala que son todas las personas naturales y jurídicas cuya actividad no se encuentre regulada por ley especial o que no estén sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia. Sin embargo, posteriormente, indica que las personas naturales y jurídicas designadas mediante leyes especiales o que desarrollen actividades que puedan ser utilizadas para cometer delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, este registro podría incluir prácticamente a todo el mundo. 3. ¿Cómo afecta este registro a las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que actúan en el país? Dice así el texto de Crónica 1. El artículo 6 de la Providencia señala expresamente que las organizaciones sin fines de lucro deberían registrarse en este nuevo padrón y que deberán consignar documentos como su acta constitutiva, estatutos, listado de organizaciones o entes nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas, identificación de los beneficiarios. Ojo, identificación de los beneficiarios, es decir, de aquellas personas que reciban asistencia benéfica o humanitaria u otro tipo de asistencia a través de los servicios de la organización. 4. ¿A partir de cuándo las organizaciones de derechos humanos y humanitarias deberán registrarse en esta instancia? El artículo 18 del texto estableció que la obligación de registrarse comenzó el día que entró en vigencia la Providencia y esto ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando salió publicada en la Gaceta Oficial. ¿Qué puede ocurrir si las organizaciones de la sociedad civil no se registran? El artículo 17 señala que cualquier incumplimiento por parte de los sujetos obligados a los deberes y obligaciones de registro establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, bla, 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 será sancionado de conformidad con la normativa aplicable. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada prevé penas de hasta 15 años de cárcel para delitos como la legitimación de capitales, el cual le fue imputado a los cinco activistas de azul positivo por distribuir una tarjeta de débito mediante las cuales asignaban a personas de escasos recursos fondos de cooperación internacional para adquirir alimentos y medicinas. Esta iniciativa forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas para el país. Sexto. ¿Este registro está previsto en la ley? El número 10 del artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo autoriza a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, una lectura de la norma parece indicar que cuando habla de registros no se refiere a padrones sino a realizar investigaciones. Séptimo. ¿En Venezuela las ONG no están reguladas? Aunque ciertamente no hay una ley especial que las regule, su figura está normada en distintos textos comenzando por la Constitución de 1999 cuando reconoce los derechos a la participación en los asuntos públicos y de asociación, siguiendo por el Código Civil que las menciona expresamente en el artículo 19 como parte de eso que en el ámbito legal se conoce como personas jurídicas. Asimismo, el Código Tributario y las leyes del impuesto al valor agregado y del impuesto de sucesiones y donaciones y de sociedad civil organizada. En resumen, queridos amigos, primera conclusión. Este no es un problema de las ONG. Este es un problema de las víctimas porque este tipo de normativa inhibe, impide, obstruye, obstaculiza, interfiere el trabajo humanitario y la asistencia a las víctimas e incluso las pone en peligro. Esta normativa obligaría a los defensores de derechos humanos a decirle al Estado quiénes son las víctimas de violaciones de derechos humanos. Debo recordarles lo siguiente. Yo sé que esto parecieran tecnicismos a veces. No lo son. Son esencia. No cualquier acto de violencia es una violación de derechos humanos. Cuando un sujeto agrede a otro sujeto, eso es violencia. Eso puede ser delito incluso. Pero quien viola los derechos humanos es el Estado. Quien perpetra una violación de los derechos humanos es el Estado. Así está tipificado. Y cuando esa violación de derechos humanos responde a un patrón, es decir, no es una cosa en particular, no es un exabrupto de un funcionario, sino que responde a un patrón. Es decir, se hacen muchas violaciones de derechos humanos de esa misma manera contra ese mismo tipo de población. Entonces estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Entonces, repito, la violación de derechos humanos implica una responsabilidad del Estado. Si las ONG tienen que denunciar ante el Estado a quienes hagan denuncias, es decir, a las víctimas, las ponen en peligro. Para decirlo de manera muy clara y muy cruel, se está utilizando una ley antiterrorista para perjudicar a las víctimas del terrorismo.